bueno mi gente hoy en la sazón de chico hoy les voy a presentar una receta prácticamente sencilla una receta árabe comencemos aquí tenemos ingredientes tenemos huevos tenemos paprika pimentón tenemos sal tenemos tomate y tenemos aquí salchichón picado comencemos podemos el tomate y vamos a partir así en robajas ya el tomate prácticamente lavado le cortamos aquí la parte del fondo y vamos partiendo en robajas esta es una receta árabe se le sigue fácil de preparar para principiantes inclusive para aquellos que también ya saben bueno ahora nos lo movimos acá al fuego aquí ustedes le pueden echar aceite de oliva o lo pueden hacer con mantequilla vamos colocando el tomate vamos a echar una pizca de sal vamos a ir revolviendo hasta que vaya cogiendo ya unas pizca hechas le vamos a echar la paprika la sazón de chico señor receta árabe volvamos acá nuevamente cuando ya ustedes vean que ya el tomate este aquí básicamente sufridándose y calculamos más o menos como unos 2 o 3 minutos y lo vamos volteando vamos a echar la sazón de chico receta árabe esta es una tortilla con tomate y huevo bueno le vamos a agregar un toque de sal vamos a agregar el pimentón rallado hoy se lo vamos distribuyendo por todo la sazón de coco receta árabe fácil de preparar ahora le echamos el huevo lo vamos dejando ahí bueno mi gente así es que va a quedar la receta árabe que yo les deje fácil de preparar para compartir en familia o puedes prepararlo también para el desayuno o en las tardes la sazón de coco es una tortilla que le puede adornar a su gusto le puede echar el salchichón en la parte de encima miren como quedan lo pueden acompañar con galletas bueno miren así queda la receta árabe que les comenté tortilla de tomate con huevo puede ser al desayuno puede ser en la tarde puede ser con café o puede ser un vaso de huevo que ustedes quieran bueno miren si te gusto el video dale like y suscribete nos vemos en un próximo video chao chao chau 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 ¡Gracias!